Pueblo Oriental Son para ti versos y prosas en este día tan especial Son para ti versos y prosas en este día tan especial Fue un 23 mes de febrero, tu linda historia va a comenzar Fue un 23 mes de febrero, tu linda historia va a comenzar Campo Oficina, Pozo G1, rico en petróleo va a reventar Campo Oficina, Pozo G1, rico en petróleo va a reventar Mesa en Guanipa, tierra bendita Mi virgencita, quiero cantar Mesa en Guanipa, tierra bendita Mi virgencita, quiero cantar Encrucijada del sur de oriente Anzuatiguense, ciudad ejemplar Encrucijada del sur de oriente Anzuatiguense, ciudad ejemplar Sus dignos hombres, grandes mujeres Por este pueblo a trabajar Sus dignos hombres, grandes mujeres Por este pueblo a trabajar Con alegría y emoción Le canto al tigre de corazón Con alegría y emoción Le canto al tigre de corazón Música 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 Música